Nos vamos a la voz de la ciudad, recordarle que Meganoticias tiene un espacio para que nos hagan llegar sus quejas, sus reportes y sus denuncias, así que les recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook que estamos como Meganoticias Torreón, ahí está nuestra transmisión en vivo también para que nos haga llegar sus comentarios, y en Twitter e Instagram nos ubica en arroba Meganoticias Tor, ahí también nos puede encontrar, así como en el 871-747-747. El día de hoy la queja es en referencia de nueva cuenta a que predios que ya habían sido limpiados, bueno, vuelven a ser utilizados para tirar escombro, esta vez fue en el municipio de Lerdo, en la calzada Huizache de San Lorenzo, donde pues los vecinos que viven cerca del lugar mencionaron que este terreno ya había sido limpiado con anterioridad, sin embargo de nueva cuenta y como vemos en las imágenes acuden los camiones de transporte pesado a dejar escombro, a dejar basura vegetal y bueno, pues vuelve a estar en estas condiciones como lo vemos en las imágenes. Algunos mencionaron que ya lo han reportado en el municipio de Lerdo, sin embargo les dicen que no pueden acudir en estos momentos porque no hay personal suficiente para poder limpiar este terreno. Bueno, así mismo consideraron que es importante que acudan antes de que se vuelva a acumular más basura, ahorita solamente consideran que está la basura del escombro, sin embargo, pues poco a poco la gente, vecinos cercanos van y dejan sus bolsas y se vuelve a acumular de basura, así que nos hacen llegar pues esta petición de pedir a las autoridades que por favor acudan a limpiar este terreno. Y bueno, por ahí en el WhatsApp nos están pidiendo los nombres de los sacerdotes que fallecieron, se los repito, es Rodolfo Reza y Rogelio Valles, quienes la diócesis de Torreón reportó fallecidos el día de hoy y también nos están volviendo a reportar la queja de lo tardado, que es hacer la incapacidad, el trámite de la incapacidad en el IMSS, le vamos a dar seguimiento los próximos días. Y bueno, después de esto...